7 horas con 25 minutos, en este preciso momento vamos a verificar las cifras de contagios en Centroamérica. Póngale mucha atención porque esta es información de Centroamérica, pero también abarca los datos de República Dominicana. Hasta hoy, 4 de mayo, se confirman 18,171 personas contagiadas con COVID-19. Pero hay que resaltar la cifra de personas recuperadas, es decir, que le han ganado la batalla a este virus. 2,998 personas que han salido ya de los cuadros del COVID-19. Ahora bien, vamos a mostrarle esa parte de la gráfica. Los casos activos son 14,514 y lamentablemente personas fallecidas, son 650 personas fallecidas. Hay que destacar que en Guatemala dos personas fallecieron por causas ajenas al COVID-19. Sin embargo, habían dado positivo al virus. Vamos a ver ya más detalles donde nos indican los casos por país, para que usted se haga una idea de la situación tan compleja que está viviendo no solo el territorio guatemalteco, sino las diferentes naciones y países del mundo. República Dominicana, mucha atención, hasta el momento mantienen 6,015 casos activos. De estos, son en total 7,954 casos en total. Ahí tiene usted el desglose. 333 personas fallecidas y 1,606 personas que han sido recuperadas. Vamos entonces a las cifras que nos muestra Panamá. Panamá tiene un total de casos de 7,197 casos confirmados. Las personas fallecidas, lamentablemente son 200 personas, casos recuperados 641 y se mantiene la cifra de casos activos de 6,356 personas contagiadas. Si usted se percata, República Dominicana y Panamá prácticamente lideran esta lista de países que presentan más contagios en la región centroamericana y parte del Caribe, podríamos decir República Dominicana únicamente. ¿Qué pasa ya específicamente en Honduras? En total son 1,055 casos confirmados. Esto tiene un desglose de que 855 casos se mantienen activos, 118 personas han sido recuperadas y 82 personas lamentablemente han fallecido. Vámonos a Costa Rica. Con un total de 739 casos confirmados. Para mantener casos activos, 347 personas recuperadas, 386 y 6 personas lamentablemente fallecidas. En Guatemala recordamos la cifra que se oficializaba ayer por el presidente de la República, Alejandro Yamatey. Cerramos el 3 de mayo con 713 casos confirmados ya en nuestro país. Para hacer un desglose de 612 casos activos, 72 personas que se han recuperado y 17 fallecidos. Hay que recordar que hay dos personas que fallecieron. Eran positivas de COVID-19, pero fallecieron por causas externas al virus. Bueno, vamos a posicionarnos en El Salvador, también El Salvador. Ayer cerraba con 490 casos confirmados en total. Con el desglose correspondiente de 324 casos activos, 154 casos recuperados, personas recuperadas y 12 personas lamentablemente fallecidas. Belice no escapa de esta lista. Mucha atención. Hasta la fecha han confirmado 18 casos de COVID-19. Se mantienen dos casos activos, 14 personas recuperadas y dos personas lamentablemente han fallecido. Belice con Nicaragua son los países que reportan menos contagios. Ojo, porque estos son los datos oficiales. Sin embargo, los expertos de salud especulan que pudiese haber un subregistro. Es decir, por situaciones complejas de las autoridades de cada país, puede ser que nos estén dando más detalles. En Nicaragua son 15 casos activos, perdón, 15 casos completamente confirmados. Son el total de casos, 3 que se mantienen activos, 7 recuperados y 5 lamentablemente que han fallecido. Ahí tiene usted la radiografía general de las cifras que se están manejando en Centroamérica y República Dominicana. Donde le mencionábamos que ayer se cerraba con una cifra total de personas contagiadas de 18,171 únicamente en la región centroamericana y República Dominicana.